Yo soy Tania Abraham, yo hago el pelo, soy cosmetóloga como varios años, yo soy Anson Abraham y lo que hacemos en negocios, yo soy director, pero de acuerdo al COVID perdí el trabajo, entonces he estado trabajando con mi esposa y estamos coordinando unas cosas y también una propiedad que tenemos y cuando la gente piensa cuando tienes esta enfermedad que es muy contagiosa, fue un mes de junio, estuve muy ocupado porque hubo muchas personas que se casaron en esos momentos y de muchas maneras con esto yo he estado haciendo cortes de pelo y a las mamás también afuera en sus porches y están haciendo también pequeños matrimonios que se han estado casando, estamos organizando estas fiestas y porque estamos trabajando juntos y una de las cosas que yo estoy haciendo y salgo por mi esposo, entonces pusimos a Harvest y nos dieron protección, nos dieron guantes, nos dieron máscaras, nos dieron todas estas cosas para nosotros sacar nuestro trabajo hacia adelante, pero nosotros estábamos encargados y trabajando en estas cosas porque nosotros no sabíamos de este negocio y hemos estado trabajando esto por tres meses y Dios nos conectó con la manufactura donde nos están proveyendo todas estas cosas mediante la registración y mediante la iglesia y nos han ayudado a comprar nuestros productos o conectando con otras personas que nos traigan nuestros productos, el otro negocio que tenemos es la manufactura que nos están produciendo, nos traen producto y por cada máscara que nosotros vendemos y nosotros damos una máscara desechable por cada que vendemos y también estamos sirviendo a la iglesia mediante la comida los sábados porque ya no estaba haciendo matrimonios, mi papá me cuida de los niños y entonces ya me voy a trabajar al food pantry de la iglesia y pongo unas cosas juntas que yo cocino, pero estamos realmente apreciando las oraciones por la familia, por todos, por esta temporada donde veo que Dios se está moviendo y no nos deja nuestra familia y en nuestros negocios y que está abriendo las puertas necesarias y cerrando las puertas que no son necesarias y nosotros entendemos y comprendemos y sabemos que Dios siempre provee en estas situaciones en cada paso que damos, Él sabe cómo debe ser creativo para cuidarnos a cada uno de nosotros, para proveer a nuestra familia, Él sabe lo que Él está haciendo. Hey iglesia, compártanos en adoración porque Dios es digno de adoración, cantemos esto juntos, hay un sonido que yo amo escuchar, es el sonido del Salvador que Él está caminando al cuarto donde la gente ora, donde se escucha la adoración, Él escucha fe. despierta mi alma y canta, canta su adoración alto, canta su adoración alto, despierta mi alma y canta, canta su adoración alto, canta su adoración alto, Hay un sonido que cambia todo El sonido de su gente De rodillas Oh despierta Oh si es tiempo Para adorarlo a el Despierta mi alma Y canta Canta su alabanza alto Canta su alabanza alto Despierta mi alma y canta Canta su alabanza alto Canta su alabanza alto Y cuando el se mueve En cuando nosotros oramos Estamos de pie en la pared Y ahora se para Se aparta Con la promesa Es un amén Y cuando el se mueve El no hace ningún error Las paredes del infierno Empiezan a temblar Todos adoremos al Señor Todos adoramos al Rey Deja el Rey de Gloria Que venga y entre Cae de rodillas y adóralo a él Deja que su alabanza se levante No la detengas No la detengas Despierta mi alma y canta Canta su alabanza alto Canta su alabanza alto Despierta mi alma y canta Canta su alabanza alto Canta su alabanza alto Adoremos al Rey El Rey Jesús Hacemos camino para ti Preparamos un lugar para ti Deja que nuestra oración Se haga a su trono Escucha a tu gente cantar Te damos todo Jesús todo Para ti solamente Oh todos adoren al Rey Oh todos adoren al Salvador Jesús el Hijo de Dios Todos adoren su nombre Todos adoren su poder Ante sus pies Nosotros caemos Y lo coronamos a él Señor de todo Esta es su majestad Toda la tierra Está en adoración Y por una eternidad Todo el cielo cantará Con una canción Duradera Oh todos adoren al Rey Oh todos adoren al Salvador Jesús el Hijo de Dios Todos adoren al Rey 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 Ante sus pies Nosotros caemos Y lo coronamos Señor de todo Despierta a mi alma Y canta Por Él Quien murió por mí Quien murió por mí Adorémoslo a Él El Rey El Rey El Rey El Rey El Rey El Rey Por toda la eternidad Despierta mi alma Y canta A Él A Él Quien murió por mí Y todos adoremos Al inigualable Rey Por toda la eternidad Adoremos Adoremos al Rey Adoremos al Salvador Jesús El Hijo de Dios Adoremos Su nombre Adoremos Su poder Ante sus pies Estamos Y lo coronamos A Él Señor Señor De todo Despierta mi alma Y canta Para Él Quien murió por mí Adoremos Adoremosle a Él El inigualable Rey Por toda la eternidad Despierta mi alma Y canta A Él Quien murió por mí Adoremosle a Él Adoremosle a Él El inigualable Rey Por toda la eternidad Adoremosle a Él Despierta mi alma Y canta Y canta Y canta Y canta Para Él Quien murió por mí Adoremosle a Él El inigualable Rey Por toda la eternidad Por toda la eternidad Por toda la eternidad Despierta nuestras almas Para cantar tu alabanza Para A exclamar tu nombre Adoremos al Rey De Reyes No necesitamos estar juntos En un cuarto Para hacer Para poner nuestra adoración Al Señor Para levantar nuestras canciones Hacia Él Pero no hay nada más Que nada más Que podamos hacer Para el Señor Es Exaltar su palabra Y conocemos esta palabra Cuando nos juntamos En este cuarto Pero cuando llamamos A gente Gente que ofrenda La llamamos Donde tú estás Mirando esto Todavía nos juntamos Porque Dios Todavía está mirando Dios a nosotros Cada uno de nosotros En nuestras casas En nuestras casas Donde tú estás Ustedes en este momento Te voy a pedir Que agarres tu Biblia Porque lo vamos a Lo vas a ocupar después Porque vamos a Escuchar la prédica Cógela en ese momento Agárrala Y que busques La escritura Donde Dios Nos habla Sus grandezas Yo voy a poner Siete escrituras Y tú puedes escoger Cualquiera una de ellas Si estás tú solo Si estás mirando esto Quiero que tú leas La palabra de Dios Quiero que tú leas Ese versículo En ese momento Con el sonido De Dios Porque Eso es Gran dulzura Escuchar su palabra Porque su oración Hay que usarlo En el espíritu Y en verdad Porque si estás Con tu familia Y tus amigos Adultos Levante su voz Sus voces Y digan Estas escrituras Niños Escojan una De estas escrituras Y léganlas En voz alta La banda La banda va a tocar Aquí un momento Un ratito Y tómate Un momento Para que tú leas Una de estas escrituras Acerca de Dios Sobre unos Sobre otros Vamos Vamos Acerca de Dios Acerca de Dios Acerca de Dios ¿Quién se puso en los cielos Sus ropas celestiales En la mañana Y nos puso con nosotros ¿Quién nos dio la palabra? Cuando todas las cosas Eran nuevas Oh Dios Eres tú Eres tú ¿Quién compuso el corazón Firme en el hombre? Sabiendo el costo Antes de que él empezara ¿Quién se dio a él mismo? Cuando las cosas Eran nuevas Oh Dios Fuiste tú Fuiste tú Santo Santo Señor Dios Todopoderoso Dios de gloria No hay nadie Como tú Santo Santo Dios Todopoderoso Dios de gloria No hay nadie Como tú ¿Quién tuvo nuestros dolores? ¿Quién se llenó de victoria? Muriendo solo ¿Quién se dio a él mismo Para hacer todas las cosas Nuevas Oh Dios Fuiste tú Fuiste tú Santo Santo Dios Todopoderoso Dios de gloria No hay ninguno Como tú Santo Santo Dios Todopoderoso Dios de gloria No hay nadie Como tú Dios de gloria No hay nadie Como tú Jesús Crucificado Levantado Levantado a la vida Jesús Exáltalo Exáltalo Jesús Crucificado Restaurado a la vida Jesús Exáltalo Exáltalo Santo Santo Señor Todopoderoso Dios de gloria No hay nadie Como tú Santo Santo Dios Todopoderoso Dios de gloria No hay nadie Como tú Dios De gloria No hay nadie Como tú Jesús Crucificado Vuelto a la vida Jesús Exáltalo Exáltalo Jesús Crucificado Crucificado Restaurado a la vida Jesús Exáltalo Exáltalo Amén Él es santo Y es por eso que lo adoramos Así como seguimos para adelante Yo soy Jeff Tapson Yo soy Tengo el privilegio de servir aquí En el campo de la catedral Ella es mi esposa Sara Y te damos la bienvenida aquí a Harvard El día de hoy Estoy agradecido que estén aquí con nosotros Y si tú estás aquí Es tu primera vez Y que nunca has estado aquí En línea Estamos muy contentos Que estés tú aquí Y esperamos que no sea la última vez Si tú eres nuevo Siempre estás aquí con nosotros Quiero que utilices la aplicación Para que tú la firmes En la aplicación de Harvard Hay algunos comentarios Queremos saber que tú estás aquí Y estamos muy contentos De que tú estés aquí Y queremos saber Cómo podemos hablar por ti esta semana Hay cuatro maneras de dar esta mañana Que ya vamos hablando anteriormente Algo que damos cada Porque la adoración no se determina En las canciones Los seguidores de Jesucristo Tienen el privilegio De dar su palabra En muchas maneras Hacia Él Una de las maneras Que Dios escribe En su palabra Dice En nuestro dar Que demos a fielmente Como dadores Acercámonos Y participemos De esta manera Si tú eres como yo Yo quiero Que yo estoy extrañando Estar aquí juntos Estar exaltando el nombre de Jesucristo Pero adivina qué Vamos a tener una oportunidad De tener unos afuera Vamos a tener en las siguientes Siguientes semanas Empezando agosto 16 En la iglesia de Crystal Lake A las cuatro de la tarde Nos vamos a juntar Para adorar En este con Y después de ahí Vamos a los otros campuses Si quieres más información Métete a la En línea Harvest.com Si tú tienes a alguien O que quieres que oremos por él Puedes poner ahí Orando por ti En este momento O Facebook O YouTube O estamos a gente Que está esperando Para que tú digas Que queremos orar Y queremos Exaltar el nombre de Jesucristo Si tú nos haces Por favor Agarra tus Biblios otra vez Y veamos El mensaje de esta canción Que se ponga con nuestros corazones Recibiendo a Dios Por nosotros Este fin de semana El mensaje de esta canción Aquí es donde estoy Entregándolo todo Cada Quemadura Es aquí donde yo me rindo Es aquí donde yo me rindo Es aquí donde traigo todo Toda mentira Y cualquier duda Es donde yo aquí lo rindo Y haré espacio para ti Para hacer Lo que tú quieras Que yo haga Y haré espacio para ti Para hacer lo que tú quieras Para hacer lo que tú quieras Es aquí donde traigo Toda corona Toda herida Aquí es donde me rindo Aquí es donde me rindo Aquí es donde Lo traigo todo Toda mentira Y toda duda Es aquí donde me rindo Y hago espacio para ti Para hacer lo que tú quieras Para hacer lo que tú quieras Ya haré espacio para ti Para hacer lo que tú quieras Para hacer lo que tú quieras Quiero que tú hagas tus caminos Tiembla el suelo Y toda mi tradición Que se traigan esas paredes De toda la religión Tu manera es mejor Tu manera es mejor Señor Que tiembla el suelo De todas mis tradiciones Que se caigan todas las paredes De toda mi religión Porque tu camino es mejor Porque tu camino es mejor Que tiemble todo el suelo De todas mis tradiciones Que se caigan las paredes De toda mi religión Porque tu camino es mejor Tu camino es mejor Que tiemble todo el suelo De todas mis tradiciones Que se caigan todas las paredes De toda mi religión Porque tu camino es mejor Porque tu camino es mejor Tu camino es mejor Haré espacio para ti Para hacer lo que quieras Que tú quieras Para hacer lo que tú quieras Haré espacio para ti En mi corazón Para hacer lo que tú quieras Para hacer lo que tú quieras Para hacer lo que tú quieras A lo mejor hemos Hemos estado con gente Con diez gentes Con diez mil gentes Una de las cosas Que nos damos cuenta Cuando quiera que vamos Nosotros estamos mirando A la gente adorando Tú ves Tú puedes decir Tú puedes ver la diferencia Entre unos y otros Donde la presencia De Dios está con nosotros Mientras lo adoramos Mientras unos Unas gentes Lo reciben Y lo están Lo están sintiendo Al Señor Y como el Señor Los está ministrando En esta manera Y hay otras personas Que no lo tienen Que se lo están perdiendo Te voy a sugerir Que si no lo tienes tú Mira esto Tú tienes que hacer espacio En tu corazón Para Dios Tienes que hacer espacio Para invitarlo Para que llegue Para que te enseñe Para que te cambie Porque es la única Él es el único Que puede hacerlo Pero tú tienes que hacerle espacio Pero tú dices Tú puedes decir ¿Por qué? Porque Dios No nada más puede bendecirme Porque la respuesta es Porque el Dios Que quiere bendecirte Es el mismo Que dice Ven a mí Todos aquellos Que están cansados Y cansados Que yo los haré descansar Él quiere darte esto a ti Él está dispuesto Dártelo Él dice que está dispuesto Pero tú tienes que hacer Espacio para eso Vengan Y oremos a Él Vamos a estar de rodillas Para nuestro creador Para que si hay suficiente Espacio en tu corazón Para adorarlo Hay suficiente lugar Para mirar A Dios moviéndose O solamente está muy lleno Con tus cosas Con tu perspectiva solamente Dios dice Ven y clama a mí Y yo te responderé Llamar a Dios Es tu decisión Es como tú Haces espacio para Él Y la llamada para Él Es para hacer espacio Para la respuesta Que Él te quiere dar A ti Pues solamente Quiero pausarme Un momento Y quiero darte La oportunidad De que tú Hagas espacio Para Él No quiero que tú Te pierdas Nada de lo que Dios Te tiene preparado Para ti Él está dispuesto Él está listo Él está aquí Y Él está encontrándote En este momento Pero la pregunta es ¿Harás espacio para Él? ¿Harás espacio para Él? Canta para Él Canta Haré espacio para ti Ven Señor Para hacer lo que Lo que tú quieras Para hacer lo que tú quieras Haré espacio para ti Señor Para hacer lo que tú quieras Para hacer lo que tú quieras Haremos espacio Para ti En este momento Ahora Para que hagas lo que tú quieras Para hacer lo que tú quieras Haremos espacio Para ti Jesús Para hacer Lo que tú quieras Para hacer Lo que tú quieras Padre aquí estamos Nosotros somos esa gente Nosotros Somos esos que estamos Diciendo Estamos Espacio para ti Haz lo que tú quieras Señor Somos nosotros Que cantamos estas canciones Y que Estamos en estos sermones Pero tú eres El que cambia las vidas Nadie Ninguno de nosotros Puede hacer esto Señor Por eso te pedimos Señor Te imploramos Por favor Señor Que llegues con nosotros Que nos encuentres En estos momentos Donde quiera que estemos En nuestras casas En nuestros carros Con nuestros amigos Con nuestros pequeños grupos Señor Hacemos espacio para ti En este momento Y queremos escuchar De ti Señor Queremos escuchar De tu palabra Te damos toda la gloria Por todo lo que tú haces Porque tú Señor Tú lo mereces todo Es el nombre de Jesús Que nosotros oramos Amén Amén Donde quieras que tú estés Si tú estás de acuerdo Di amén Amén Hacer espacio para él Es a darnos cuenta Realmente lo que él es Él Y a darnos cuenta De las cosas Que él ha hecho Y esto En Marcos 14 Estamos llegando El último El final Es el evento De la vida de Jesús Lo que sigue es Es la traición Es el arresto Es la examinación De lo que vamos a hacer En Marcos 14 Y lo que es realmente Es Es una conspiración Una conspiración Es con un grupo De personas Se juntan Para hacer algo En contra De otro Injusto Pero entonces Si fue una conspiradora No pasó No que quiero decir eso Es una conspiración Es con un grupo De personas Se está planeando Algo injusto En contra de algo De otra persona Esto es lo que vamos a ver En Marcos 14 La conspiración En contra de Jesucristo La conspiración En contra de Jesucristo Que loco es esto Los judíos Religiosos Quieren hacer estas cosas En contra de Jesús Recuerda que los rumores Acerca de Jesús Es de que Nos trae este Reino de Dios Pero que nos va Que va a tumbar A todos los romanos Y las ocupaciones Y nosotros Tenemos que estar nerviosos Acerca de lo que está haciendo Y lo que va a cargar Va a venir Y se va a llevar El musulismo Y si eso es esto Que los romanos Es lo que deberían Estar los romanos No los judíos Religiosos Pero son los Los líderes Religiosos Que están preocupados Porque Jesucristo Está revelando La hipocresía De sus corazones Él los está enseñando Que esas cosas Que porque ellos Estudiaron las cosas De Dios No tienen a Dios En su corazón Y esa es la tensión Entre Jesús Y la gente judía Los líderes judíos Y lo que vamos a ver Las tres producciones En Marcos 14 De Jesús Hizo temprano En el capítulo El día de hoy Él dijo Uno de los doce Lo va a traicionar Eso va a pasar Y dijo Que todos sus discípulos Lo van a abandonar Y eso también Va a pasar Y luego dijo Lo va Pedro lo va A negar Tres veces A unas horas antes Y vamos a En una cosa Tras otra En la última vez Que en la última cena Y cuando le dijo A Pedro Que le iba a negar Tres veces Y en este viernes Temprano Va a pasar esto Esto va Hablando de cosas Que van a pasar Cosas muy rápidas Es como que si Pedro estaba tomándose Una siesta Y luego Se despertó Y todo está pasando En ese momento Y algunas veces Las cosas pasan Muy rápidas Circunstancias Pasan demasiado De rápidas Y eso puede ser Muy difícil Y duro He experimentado Eso anteriormente Aquí en este pasaje Quiero que veas Lo que La respuesta De Jesucristo En su respuesta En contra De su conspiración La primera cosa Que nosotros vemos Es La traición De uno de los De ellos En 43 Dice 14 43 Luego hablando Él Aún Hablando de Jesús Vino Judas Que era uno De los doce Y con él Mucha gente Con espadas Y palos De parte De los principales Sacerdotes Y de los escribas Y de los ancianos Y marco Y marco nos está Hablando que Judas Era uno De los doce Pero no Nos está diciendo Otro que Judas Dice uno De los doce O uno De ellos Que estaba Con ellos Uno de sus discípulos De los doce Y lo Judas Venía con él Con De la parte De este De la puerta Viene con un grupo De romanos Soldados romanos Porque si vamos A Juan Dieciocho Porque dice Que utiliza El término Militar Pero vemos Que los romanos Están envueltos Pero luego Vemos los judíos Los líderes judíos Que vienen aquí Y vemos A la gente Que están llegando A Al servidor Del Adorador Y también A los soldados romanos Y estamos Al jardín De Getsemaní Aquí estamos En Jerusalén Tengo un mapa Aparece mapa Tenemos el templo Tenemos Aquí Donde Donde estaba El fuerte El fuerte De los soldados Y luego Lo miramos Y luego Vinieron ellos De la puerta Del este Y luego Entraron Sobre Pasaron por El Monte De los olvidos Y estas cosas Estos Romanos Soldados romanos Son Una cosa Seria No ofensa Para los Muchachos Del boy scout Mi Padre Fue Un boy scout Mi abuelito Fue Un boy scout Pero los romanos No vamos a mandar A los Boy scouts A que Hagan Ataquen A la gente Vamos a mandar A los militares Así como Los marines O los A los Del agua O Los romanos Eran esos Esas personas Y ellos venían Con Con espadas Y con palos Y no No quiero que tú Pienses así como Los picapiedras O la hora De las Cavernas En esta En esta En esta En esta Época Ellos venían Dispuestos A pelear Ellos venían Dispuestos Con Con la fuerza Y con las armas Listas Para hacer este Arresto Pero en este Versículo Dice Venían Desde Los Líderes Judíos Ellos Eran los Que estaban Liderando Esta Conspiración Los líderes Tenían que Tener Permiso De los Romanos Para hacer Este tipo De cosas Porque ellos No podían Matar a nadie Más Así nada Más Entonces Ellos Necesitan Tener la Aprobación De los Romanos Para obtener Lo que Ellos Quisieran Que esto Es la Muerte De Jesucristo Entonces Continuando En el Versículo 44 Dice Y el Que le Entregaba Les había Dado Señal Diciendo Al que Yo Besaré Ese Es Prenderle Y Llevarle Con Seguridad Y Cuando Vino Se Acercó Luego A Él Y Le Dijo Maestro Y Le Besó Judas Dice Que Les Voy a Hacer Una Señal Y Ya Pasó Mucha Gente Que Ya Estaba Ahí En El Monte De Los Olivos Entonces Judas Tuvo Que Ser Bien Para Dar La Señal De Quien Era Jesús Y Le Dijo Rápido Lo Agarren Y Lo Ponen Seguridad Cuando Ustedes Lo Arresten Rápido Lo Lo Rodeen Y Le Pongan Seguridad Y Judas Judas Sabía Que Jesucristo Tenía Poder Porque Él Había Viajado Con Él Y Lo Había Visto Pero Judas No Sabía Cuánto Realmente Jesucristo Tenía Poder Porque Jesús Nomás Podía Decir La Palabra Jesús Y Con Eso Hubiera Terminado Todo Pero Judas No Sabía Cuánto Realmente Poder Tenía Dios Eso Me Hace Pensar Acerca De Nosotros Tú Sabes Que Dios Tiene Poder Pero Tus Acciones No Se Alinean Con El Poder De Dios Estás Cansado El Día De Hoy Por Lo Que Está Pasando En Tu Vida Nosotros Creemos Que Dios Tiene Poder Pero No Suficiente Poder Para Voltear Las Otras Cosas En Mi Vida De Diferente Manera Dios Lo Puede Hacer Yo Sé Que Puede Ser Imposible Para Ti Pero Yo Lo He Mirado Hacer Porque Dios Lo Ha Hecho Posible Porque Él Es Suficientemente Fuerte Y Lo Hace Pero No No Importa Lo Que Venga Está Firme A Él Confiando En Él Por Lo Que Él Está Haciendo Porque Dios Es Poderoso Lo Suficiente Para Cambiar Cualquier Cosa Y Judas Es El Que Estaba Con Ellos Porque Le Da Un Saludo De Un Normal Estudiante A Su Maestro Y En Estos Momentos Era Como Un Beso En La Mano So Un Estudiante Le Daba Un Beso En La Mano Al Maestro Un Beso En El Maestro Dándole Un Beso Al Estudiante Por Eso Judas Yo Creo Estaba Porque Le Dice Maestro Cuando Se A Judas A Jesús Y Le Dice Maestro Dándole Un Beso Lo Traiciona Nosotros Vemos La Traición De Uno De Ellos Y Luego Vemos Un Arresto Caótico En El Versículo 46 Dice Entonces Ellos Le echaron Mano Y Le Prendieron Pero Uno De Los Que Estaban Allí Sacando La Espada Hiriendo Al Siervo Del Sumo Sacerdote Cortándole La Oreja Y Respondiendo Jesús Le Dijo ¿Cómo Contra Un Ladrón Habéis Salido Con Espadas Y Con Palos Para Prenderme Cada Día Estaba Con Vosotros Enseñando En El Templo Y No Me Prendiste Pero Es Así Para Que Se Cumplan Es Escrituras Para Que Sean Las Escrituras Sean Para Que Se Cumplan Sabemos En Las Otras Sabemos Que Pedro Fue El Que Sacó La Espada Y Le Cortó La Oreja Malcom Que Era El Sirviente De Uno De Los Sacerdotes Judíos En Ese Tiempo Era Una Persona Muy Importante Y Luego Jesús Dice Has Venido Para Como Si Yo Fuera Un Ladrón Ustedes Piensan Que Que Son Un Ladrón O Esto Estaba Mejor Como Mejor Traducida Como Si Yo Fuera Un Terrorista Porque Ustedes Vienen Vienen Contra Mí Con Una Con Un Ejército Como Si Yo Fuera Un Terrorista Pero Pero Yo He Estado Con Ustedes Enseñándoles En El Templo Todos Los Días Ustedes Pudieron Haberme Arrestado Ahí Pero No Lo Arrestaron Ahí Y El Día De Ahí Porque Había Muchísima Gente En El Templo En Ese Momento Cuando Jesús Estaba Enseñando Ahí Porque No Lo Podían Hacer Durante El Día Solo Pensaron Que Lo Mejor Lo Podían Hacer Durante La Noche Este Arresto En La Podían Hacer So Déjame Decirte Esto A ti La Oscuridad Es Necesaria Para Hacer Lo Que Tú Vas A Hacer Pues Entonces Tú No Deberías De Hacer Eso So Aquí Lo Voy A Poner Para Aquella Persona Que Necesita Escuchar Esto Pero Entonces Jesucristo Responde Y Dice Entonces Para Que Se Cumplan Las Escrituras Para Que Lo Se ha Profesitado Cientos De Años Una Y Otra Vez Deja Lo Que Pase Deja Lo Que Pase La Razón Es Que Están Profesitando Eso Es Porque Dios Está Decidiendo Que Dios Ha Decidido Que Esto Pasara Y Dice Jesús Deja Que Esto Se Cumple Las Escrituras En El Versículo 50 Continuamos Dice En Todos Todos Los Disípulos Dejándole Huyeron Pero Cierto El Cuerpo Una Sábana Y Le Prendieron Mas Él Dejando La Sábana Huyó Desnudo Estos Versículos Nos Enseña Cuál Caótico Fue Este Arresto Primero Vemos Que Todo Esto Que Los Disípulos Todos Huyeron Se Esparcieron Huyeron Corrieron Pero Ellos Dijo Que Se Hicieran Pero Marcos Dijo Ellos Huyeron Y Lo Abandonaron Ahí Para Que Sientan La Intensidad De Lo Que Lo Que Está La Imagen De Lo Que Realmente Pasó Que Lo Dejaron Absolutamente Solo Donde Donde Hidieron Al Pastor Y Las Ovejas Huyeron Y Marcos Es El Único Que Nos Dice Acerca De Este Hombre De Joven Que Pasa Y La Primera Veres Esto Puede Ser Que Alguien Corrió Y Huyó Desnudo Pero Pero Esto Esto Es Para Que Nosotros Podamos Entender La Tensión De Lo Que Está Pasando En Este Arresto Él 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 El Solamente Está Esta Persona Tiene Una Sabana Puesta So Esto Sabemos Que Esta Persona Solamente Trae Su Pijama Puesta Y Solamente Tiene Puesto Eso Y los discípulos huyeron y luego arrestaron a Jesucristo y luego este joven los sigue. Y ellos se dan cuenta que esta persona lo están siguiendo, pero entonces le agarran la sábana. Entonces él se saca y ellos se quedan con la sábana y él huye corriendo, pero se queda hacia la sábana. Pero es una cosa muy peligrosa porque esta persona está pensando que dice, a lo mejor me van a matar a mí también. Si hay entrenadores, a personas que entrenan a los lagartos, es como de verdad, es algo increíble. Hay personas que realmente entrenan a los lagartos y luego ponen sus manos adentro de la boca del lagarto. Y imagínate que tú eres un entrenador de lagartos y luego tú pones tu brazo adentro de la boca del lagarto y luego el lagarto cierra la boca, pero luego nomás el lagarto, nomás miras que nomás te agarra la camisa. Dice, pues tú te quitas la camisa y se la dejas al lagarto. Esto es lo que Marco nos está enseñando porque es una situación peligrosa, es un arresto peligroso, es un arresto caótico. Ahora mira todo lo que está pasando con Jesús, pero nunca subió a la situación. Pedro fue el que cortó la oreja, el joven fue el que corrió, los discípulos fueron los que corrieron, pero Jesús, nunca, nunca, nunca pasó nada con Jesús. Una injusta examinación. Versículo 53 Trajeron pues a Jesús, al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotos y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta adentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Marcos nos está dando la historia de Pedro, lo que cuando denegó Jesucristo, pero algunos de los evangelios nos dan una lista, nos da una caja, algunas veces nos da una lista. Una lista nos dice cómo van a pasar las cosas, y en la caja nos dicen todas las cosas que van a pasar. So, Marcos nos está dando la lista de las cosas detalladamente cómo van a pasar. Pero si tú vas a ver el evangelio de Lucas, que nos da todo junto, en el libro, en el evangelio de Lucas. Pero son la misma historia, pero dos diferentes estilos. Pero Marcos nos da esta lista. Y en esto, Caifás era el sumo sacerdote de los ancianos, de la gente judía. Y estaban los escribas, y los escribas eran personas que eran los expertos de la ley. Porque estábamos en Jerusalén. Estos son como lo mejor que tenemos en el nivel maestro. Estos son los más estudiados. Y ellos son los que vienen a acusar a Jesús. Por lo mejor, lo mejor, la corte suprime de la ley. Es la gente que viene en este momento que va a acusar a Jesús. Y luego lo van a examinar a él. Lo van a preguntar. Lo van a interrogar. Y lo van a hacer de una manera, en un tiempo no común. Y lo vamos a ver temprano. En un lugar poco común. En la yarda. En el versículo 55, continuamos. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban su testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte. Pero no lo hallaban. Por muchos decían faltos testimonios contra él. Mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose a unos, diciendo falso testimonio contra él, diciendo, Nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en tres días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban con el testimonio. Pero veamos que la ley decía que si habían testimonios falsos, no lo vamos a dar, el castigo va a ser malo porque tan cargado, porque alguien está mintiendo. Estamos viendo la hipocresía, cómo está actuando en estos momentos. En este trial que están haciendo, lo que Jesús está diciendo, está tomando tres testigos en algo para hacer en esta cultura. No es como el día de hoy que una persona nos da para dar un veredicto. So, preferiblemente son tres personas las que tienen que estar ahí. So, cuando las personas están, tienes que estar de acuerdo con lo que Jesucristo hizo cuando estaba en el templo, cuando Jesús dijo que, cuando Jesús, en Juan dice dos, es lo que está diciendo el templo de él mismo. Él está predictando que él se va a morir y que va a resucitar en tres días. Pero no lo que está diciendo él, el edificio, no lo que lo va a explotar. ¿Por qué? Porque él está diciendo que el testigo, el que va a decir lo que realmente, él lo que va a decir. Porque mira, este hombre, realmente tenemos que tener cuidado con esta persona, porque hay que ponerle a la muerte, porque eso es lo que están haciendo. Pero si esto estuviera pasando en estos momentos, por si uno siendo los jueces, los persecuadores, va a haber una acción, no había, una cosa no concordaba con la otra, no están buscando justicia, no están buscando ellos justicia, porque la justicia no satisface lo que el corazón desea. Nos damos que toda la cosa que está pasando aquí es una cosa falsa. Es algo que está pasando falsamente. En el versículo 60 dice, entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, diciendo, viendo Caifás y viene, dice, y le pregunta a Jesús, ¿no respondes nada? ¿Qué, qué, qué, qué significan ellos contra ti? Mas él callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, tú tienes que recordar que Jesús, él era brillante, debatiendo con estas personas, porque ellos le decían, hey, ¿qué tal esto? ¿qué tal lo otro? Y Jesús nomás le decía una frase o dos frases, y ya se terminaba el juego. Él estaba, él era brillante, él era genial, debatiendo con estas personas, pero en estos momentos, él ni siquiera contesta. Y una de las cosas que no contesta es que, porque si él da defensa, como si estaba defensa anteriormente, que a lo mejor lo daban libre. Jesucristo no se estaba tratando de liberar a él mismo. Él estaba en el negocio de liberar a otras personas, por eso no se defiende a él mismo. Él no contesta a estas acusaciones, pero cuando viene a afirmar o a denegarse a él mismo, él siempre contesta. Eres tú el Cristo, eres tú el Mesías o el Dios del bendito, eres tú el Hijo de Dios. Y Jesús dijo sí. Y luego él describió su segunda venida, en lo que dice el Evangelio de Daniel, en el capítulo 7. Pero nosotros vamos, es la segunda venida, porque si nosotros vamos en Marcos capítulo 13, es lo que implica en el capítulo 7. Es una cosa con la otra, están juntas, pero en el capítulo 14 es también acerca de la segunda venida. En nuestro pasaje termina en estos versos, en el capítulo 63. Entonces el sumo sacerdote, rascando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habes oído la blasfemia? ¿Qué nos parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle, profetiza. Y los salguaciles le daban de bofetadas. Caifás rompe una ley levítica, pero es esto lo que la gente hace en estos momentos, cuando nunca han escuchado a otra persona, o una cosa blasfemia, no lo utilizas en una lengua común, es una palabra religiosa, es algo hablar acerca en contra de otra persona. Y lo que están diciendo es que Jesús, es lo que dice Jesús, es algo que está definiendo, porque si alguien está diciendo los atributos de Dios, se tienen que disminuir a Dios de ser exaltado. Pero solamente cuando es Dios diciéndolo. Él les está revelando a Él mismo. Han escuchado a ellos mismos, y lo han hecho. Ellos mismos han visto estos milagros. Cómo han visto ellos, cómo Jesús les ha hablado con autoridad a los demonios. Cómo ellos han visto, y teniendo pruebas de su deidad, de su poder, de sus diferentes maneras. Y ahora están frente de ellos. Y ellos no quieren darse cuenta de quién es Él. Y al día de hoy, las cosas son más, la sociedad es la vergüenza de la sociedad. Vamos a ver cómo lo vamos a condenar a muerte. Acerca de Él diciendo la verdad, de que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces se burlaban de Él. Y le escupían. Y le golpeaban. ¿Por qué Jesús dejó que esto pasaba? ¿Por qué no peleó para atrás? Juan, capítulo 10, 18, dice, Jesús hablando de su propia vida. Nadie la toma de mí. Pero yo la doy por mi propio. Nadie la toma de mí. Yo solo la doy. Yo solo la doy. Aquí es el punto que quiero que tú camines el día de hoy. Algo que te lleves contigo. Es este enunciado. Cuando quieras, cuando las cosas se miren como que las cosas están cayendo aparte, Dios sigue acompletando sus propósitos. Inclusive, si con las cosas están cayendo en pedazos en el suelo. ¿Qué es lo que está pasando, Señor? Señor, Dios sigue acompletando sus propósitos. Pero mira lo que está pasando en el pasaje. Mira las cosas que están sucediendo en el Evangelio. Pedro, en unos segundos, va a denegar a Jesús. ¿Por qué? Pedro, el hermano, el que nosotros miramos hoy muchísimas veces y diciendo las cosas correctas, que él es el mismo que afirmaba que él era el Cristo. era el único que quería caminar, que caminó con Jesucristo en agua. Y ese fue el mismo el que dijo también que prefería morir antes de negar a Cristo. Y de repente, todas las cosas se están cayendo en pedazos. y luego Judas, Judas fue el que el que los traicionó. Uno de nosotros, uno de los que estaba con nosotros, fue el que nos traicionó. Él fue el que lo traicionó. ¿Cómo es esto posible? Pedro, Judas y todos los discípulos, todo está cayendo en pedazos. Y todo este falsa acusaciones, no pueden hacer nada en contra de Jesús, no lo pueden lastimar, él es Jesús. Nada va a pasar de estas acusaciones falsas y llegamos al final. Y vamos al final y están golpeando al Hijo de Dios. Abregonzándolo. ¿Qué es lo que está pasando? Todo se está cayendo. Pero Dios, Dios va a cumplir su propósito. Mira lo que Jesucristo miró a Jesucristo cuando miró a Judas, cuando venían a la noche, cuando venía el ejército y tú podías mirar. Y Jesús sabe lo que iba a pasar. Él no escopó, él no vio a ningún lado porque él está acompletando su propósito. Y luego se aparecieron y lo arrestaron. Y Pedro sacó la espada y cortó la oreja y todo este caos en medio. Pero Jesucristo no dio ninguna resistencia. Él da su vida. Él está completando su propósito. Él es el cual que dijo, deja que se hagan las Escrituras, se cumplan. Él dijo, yo planeé esto desde mucho tiempo. Este era mi propósito. En Marcos capítulo 10 dice, vamos a ir a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado hacia los escribas y lo van a condenar a muerte y lo van a dar a los gentiles y lo avergonzarán y escupirán y lo golpearán y matarán. Y Jesús toma estas acusaciones y no dice nada ni se defiende. Está allí cumpliendo lo que Isaías, el libro Isaías profetizaba que iba a estar en silencio. Está completando su propósito y esto era lo que era que Él estaba dando su vida en rescate de muchas otras vidas. Él está pagando el precio de que el precio de tu pecado y mi pecado Él dado está dando su vida en rescate por muchos. Mira, yo sé, yo sé qué significa como lo que tú cuando tú sientes que todo se está cayendo en pedazos. Yo sé que está ahí pero yo sé cuando estoy ahí tengo puedo tomar una necesidad tengo una elección puedo 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 tomar la decisión de no tomar miedo o elijo que en medio de todo esto que Dios va a completar sus propósitos en mí y que va a completar su propósito en mí porque Dios está porque yo soy el hijo de Dios porque tú puedes caminar en confidencia porque no tienes nada que temer nada que temer tú puedes caminar en confidencia sabiendo que si no lo entiendes y si no lo miras Dios tiene un propósito y lo va a cumplir solamente tienes que estar fiel solo tienes que confiar en él sabiendo que él eso hará porque ese es su propósito porque esa es la decisión de Dios hacerte santo y algunas veces algunas veces escúchame Dios toma todas aquellas cosas que se están cayendo en pedazos y usa eso para hacerte santo inclusive cuando las cosas se ven de lo contrario Dios sigue completando su propósito Padre recibimos esta palabra de ti Señor gracias Señor gracias Señor Padre porque tú no nos dejaste en esta tierra estar solo Señor Señor tú nos diste tu palabra tú nos diste tu iglesia tu comunidad Señor pero tú te entregaste a ti mismo Señor Santo Espíritu Señor Padre gracias por hablarnos el día de hoy mediante tu palabra Dios yo estoy oro por cada persona que está escuchando en estos momentos y que se están cayendo en pedazos Señor Padre que tú ministres en estas personas enséñales Señor Padre que tú cumples lo que tú prometes Señor ayúdales Señor Padre mientras ellos no pueden creer mientras no lo están viendo mientras no lo están escuchando que tengan fe para creer Señor Padre porque nosotros elegimos Señor Padre que tú completarás tu propósito Señor te amamos Señor y te confiamos todos Señor en el nombre de Jesús oramos amén amén gracias gracias por estar con nosotros el día de hoy estamos contentos que tú estás aquí mientras tú pasas esta semana queremos que sepas que tú eres amado a amén aquí a amén 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 Gracias.